Argentina, crisis del gasoil y problemas de abastecimiento. Un relevamento periódico a cargo de una organización de transportistas muestra que la escasez de gasoil se generaliza a lo largo y a lo ancho del país. El monitoreo terminado este domingo muestra que en 19 provincias hay dificultades para conseguir el combustible, mientras que en 14 de ellas, esos faltantes, se han vuelto graves. Mientras que hace poco más de una semana eran 8 los distritos fuertemente afectados. Excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder a combustible, un insumo imprescindible para desarrollar la actividad de transporte. El panorama es cada día más complicado. La producción agropecuaria e industrial, que ya sufren demoras, se verán aún más afectadas si no se revierte la situación actual, advirtió Roberto Guerneri, presidente de FADEAC, en un comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!